Gracias Señor Jesús, gracias papito Dios Vamos hermanos y hermanas, vamos tozando, vamos cantando Vamos tozando, vamos tozando, vamos tozando Así se danza, así se canta, así se danza, así se canta Estabas hermano, al rey, estabas cantando Vamos cantando, vamos tozando, hasta que bajé el corte Vamos cantando, vamos tozando, hasta que bajé el corte Hasta que bajé el corte Yo quiero más, yo quiero más, más y más de todo Yo quiero más, yo quiero más, más y más de todo Espíritu Santo de mi vida, necesito más de todo Espíritu Santo de mi vida, necesito más de todo Necesito más de todo Yo quiero más, yo quiero más, más y más de todo Yo quiero más, yo quiero más, más y más de todo Espíritu Santo de mi vida, necesito más de todo Espíritu Santo de mi vida, necesito más de todo Necesito más, necesito más de todo Vamos cantando, vamos tozando, vamos tozando Vamos, hermanos, hermanos, vamos tozando Vamos cantando, vamos tozando, hasta que bajé el corte Vamos cantando, vamos tozando, hasta que bajé el corte Hasta que bajé el corte Yo quiero más, yo quiero más, más y más de todo Yo quiero más, yo quiero más, más y más de todo Espíritu Santo de mi vida, necesito más de todo Espíritu Santo de mi vida, necesito más de todo Necesito más de todo Yo quiero más, yo quiero más, más y más de todo Yo quiero más, yo quiero más, más y más de todo Espíritu Santo de mi vida, necesito más de todo Espíritu Santo de Amnití, necesito más de poder, necesito más de poder Aleluya, gloria a Dios, vamos hermanos, hermanos Vamos ministerio, el Espíritu Santo Potosí Aleluya, gloria a Dios, Aleluya, gloria a Dios Así se canta, así se cansa, así se canta, así se cansa Así se canta, así se cansa Gloria a Dios Gracias Señor